Estuve grave en Mérida, me puse muy mala de una cosa. Los años, todo lo que te pasa de joven, luego viene a repercutir. Me salió ahorita una enfermedad, entonces corro el riesgo. Tengo tres hernias lumbares, entonces cuando hay que caminar mucho, no puedo. Victoria Rufo generó una preocupación enorme. Cuando distintos medios de comunicación la captaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz, a diferencia de otras ocasiones, iba en silla de ruedas. Por lo que su imposibilidad de caminar, de inmediato generó muchísimos cuestionamientos por parte de los ahí presentes. Debido a lo preocupante que parecía la escena, la propia Victoria Rufo aclaró antes de que le preguntaran por qué razón estaba en esta silla de ruedas. Con el afán de tranquilizar a los medios de comunicación y explicar qué le sucedía, sabiendo que rápidamente estas imágenes en silla de ruedas iban a estar por todos los medios y por el internet, Victoria aseguró que no quería es*** a nadie, pero admitió que le cuesta trabajo caminar, debido a unas hernias que tiene. Victoria Rufo dio a conocer que tiene tres hernias cervicales, entonces cuando tiene la necesidad de caminar mucho, prefiere evitarlo. Ella comentó que por el momento es su decisión ir en silla de ruedas, principalmente cuando se trata de caminar grandes pasos. La madre de José Eduardo Derbez, uno de los hijos del comediante Eugenio Derbez, también reveló que sí ha tenido una serie de terapias, para no tener que recurrir a una operación. Victoria Rufo platicó que parte de este tratamiento es que la pongan en una mesa y la empiecen a estirar bastante, y aunque muchos sí dijeron que sonaba bastante rudo, ella poco a poco explicó que son más o menos 40 sesiones y que en realidad se siente muy bien. Estoy en tratamiento, si me ponen en una mesa que te va estirando. Finalmente la actriz afirmó que se encuentra bien, que incluso puede hacer sus actividades normales, pero eso sí, no puede caminar distancias muy largas, por lo que es su decisión ir en silla de ruedas. Son más o menos como 40 sesiones de cada uno. Victoria platicó que con mucha normalidad puede hacer de todo, pero que en esta ocasión que tenía que caminar en el aeropuerto, mejor la asisten con la silla de ruedas y la llevan casi casi ahí al avión. Lo que no puedo son distancias muy largas. De igual manera Victoria Rufo dijo conocer el origen de estas hernias, pues se lo atribuyó a caídas de caballos y elefantes. Aún así, las imágenes de Victoria Rufo en silla de ruedas preocuparon a propios y extraños, pues aunque muchos dijeron que ella sí podía caminar. Otros le preguntaron por qué no camina pero con la ayuda de un bastón. La cosa es que ella misma explicó que por voluntad propia, ella prefiere utilizar la silla de ruedas. Y en este caso, como en el aeropuerto la pueden ayudar, adelante, que la traten como toda una reina. La actriz se paró un momento y quiso hablar con la prensa, porque sabía perfectamente que después de que la captaran en silla de ruedas, las personas podrían inventar acerca de su estado de salud. Y es que precisamente unos días antes, los medios de comunicación la captaron en una alfombra roja, caminando a la perfección. Así que esto pudo haber sido un incidente bastante delicado. Afortunadamente no fue así. ¡Gracias!